La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de INAF en Honduras indicó que sólo en lo que va de 2018 1.262 menores han retornado al país, una cifra alarmante que se suma a los 35.070 menores retornados entre los años 2014 y 2017. Estos niños hondureños forman parte de la alta cifra de menores centroamericanos que solos o con familiares arriesgan sus vidas por soñar con un futuro mejor. Muchos de estos niños son enviados por familiares con datos mínimos de la persona que lo estaría esperando del otro lado de la frontera. La mayoría sufren violaciones sexuales, otros son víctimas de tratos crueles y trabajo forzado. Se exponen a temperaturas extremas, sufren deshidratación e incluso hay un registro de un elevado porcentaje de muertes de menores que no superan la travesía de salir solos sin control ni previsiones a la hora de salir de sus casas con el sueño de pisar Norteamérica. En Honduras está activado el Servicio de Migración y Restitución Internacional de Niños y Niñas donde los menores son atendidos de forma integral e inmediata con la intención de revertir las condiciones económicas, familiares y de seguridad que los llevaron a salir de sus casas para brindarles orientación y ayuda psicológica.